Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo vídeo De la campaña de los altos elfos en el Total War Warhammer 2 Bueno chicos, he pasado un par de turnos Simplemente lo que he hecho ha sido Traer estos ejercicios aquí y como me dijisteis Que tenéis razón, he ido quitando Los edificios Estos, los de la Columnata De los asentamientos pequeños, porque aparte que no los puedo Completar, orden público Ya no lo necesito como tal, bueno Me están peorando aquí Mejor aquí si que lo tengo que poner en alguno O mejorar este Pero bueno, en principio no me tendría que dar muchos problemas Salvo menos uno, lo tengo todo a tope Y vamos a atacar ya a los elfos oscuros Declaramos la guerra Pedimos a nuestros aliados que se metan Se meten nuestros aliados Perfecto Así que vamos a por los elfos oscuros Vamos a luchar esta batalla Porque como es la primera que vamos a jugar Contra los elfos oscuros, me apetece lucharla Y lucharla, vamos, luchar contra ellos Así que chicos, nos vemos en el campo de batalla Vale, ya estamos aquí chicos Hacemos los grupos Se me olvida siempre que en este ejército Tengo muy poca infantería Debería reclutar Si me parece que yo voy haciendo eso como Como 10 turnos, pero bueno Vamos a meter a estos en un grupo Y vamos a Quitarles el ataque Cuerpo a cuerpo a estos A ver, primero vamos a A iniciar despliegue Vamos a ponerle el cuerpo a cuerpo Epa Vale, en teoría está Estos les ponemos Esto Vamos para allá Y digo yo que saldrán Bueno, si, no pueden salir en otro sitio Así que Vamos a poner primero una cosita La artillería Metemos esto Aquí al lado Esto Aquí Caballería La metemos Aquí Perfecto Y vamos a meter a nuestros Generales A nuestro caballito Aquí Venga Vale Vamos Vale Estos tienen Vale, perfecto Vamos a traer estos por aquí Estos que ataquen a estos Y estos que ataquen a estos Vale Tengo hechizos Tengo un hechizo Aquí Le damos a este Cuando quiera atacar Vamos Vamos Este a este Dios, ¿dónde está mi maga, tío? ¿Por qué tarda tanto Hacer el hechizo? Vale A ver Hijos míos Venga Vamos a coger estos Y disparamos aquí Vale, ya está La batalla prácticamente terminada Esto No, vamos a hacer que esto pare No quiero que Y mis arqueros Que paren ya Vamos a llevar a A estos aquí Este que siga aquí Y ya está ¿Dónde está el general? No le veo Aquí está Vale Pues llevamos este aquí Este aquí Y ya está Vale Vamos a ver Le damos rápido Que esto ya está acabado Victoria Vale, chicos Pues Victoria Era simplemente Hacer esta batalla Quiere luchar contra Los elfos oscuros Me parecen una facción Que es brutal O sea Me encantan Los elfos oscuros Realmente O sea No sé Me parecen como muy bonitos Que están muy bien hechos Y tal En fin, chicos Nos vemos en el mapa de campaña Vale, ya estamos aquí Vamos a Hemos conseguido Me parece que Más ataque cuerpo a cuerpo Vamos a ocuparlo Por supuesto Y ya tenemos Una provincia más Una ciudad Mejor dicho Vamos a ver Qué podemos hacer Vale, el puerto Lo mejoramos Aquí podemos coger caballería Que vamos a coger una Y este lo vamos a traer a Vamos a llevarlo para acá Esto está Con murallas Puede ser Uh, sí Está con murallas Vale, antes vamos a ir a por esta ciudad Para matar a este ejército Y vamos a mejorar a nuestra maga Vale, nuestro general también Y no entiendo por qué No me ha hecho Caso, ¿vale? Y no sé por qué No ha sacado el El hechizo No sé por qué no ha tirado el hechizo Pero vamos Vamos a poner primero Armadura y defensa Cuerpo a cuerpo Y a nuestro general Le vamos a meter A ver Qué podemos meterle Esto es defensa de magia Orden público Yo creo que le voy a enfocar Sobre todo a Esto que me da Orden público menos uno Buah Es que eso no me renta nada Uf A ver Venga, vamos a poner este Vale Y no me puedo mover Obviamente, ¿no? ¿Cuántos turnos? Uno Vale Pues Tenemos un decreto Me parece Oh Ah, vale Que este estaba dentro de la Vale, vale No lo sabía Vale, vale No tenemos nada Tenemos un poquito De corrupción del caos Vamos a ponerse en mancillar Un rato Y luego lo cambio En un par de turnos Para que se quite del todo Pasamos turnos Ya sí que sí Doy por hecho Que este me va a atacar Vale Este lo estamos llevando Al sur Para Defender esta ciudad Aunque realmente Tampoco debería Defender esta ciudad Bueno, sí Está menos contra Vamos a ponerla allí Para que suba un poco El orden público Vamos a dejar Este ejército Por los territorios Del sur Simplemente, ¿vale? Para Por si nos atacan Pues intentar defenderlos Es cierto que si nos atacan En cuenca O sea, si nos atacan Muy lejos de donde está el ejército No voy a llegar Me va a dar igual Pero bueno Por lo menos Que tenga Un ejército por ahí Para que pueda intentar Salvar algún Algún escollo Lo que sea Algún ataque Lo que sea Vale, me encanta esto Que me lleva A cuenca Vamos a ver Donde estamos aquí Estamos aquí Vale A ver Podemos mejorar algo Eh Podemos mejorar Me da la sensación De que voy a tener Que meterlo Del orden público Y lo voy a meter En esta En esta Lo vamos a meter Ahora Además Vale Aquí está Más 5 Más 5 Menos 4 Aquí lo voy a tener Que meter también Eh No sé que Bueno En teoría Ahora puedo volver A construir aquí Tendré otro hueco Para construir La llevamos aquí A ver este Como tiene Bueno No tiene mucho Parece Bueno Tiene unidades Uff Caballos arqueros Tío Que pereza me dan Vale Vamos a quedarnos aquí Eh Hemos reclutado Una caballería ¿Verdad? Tío Vale Sí Vale Pues vamos a esperar A que el siguiente Turno Vamos a poner aquí Eh Para atacar con los dos ejércitos Es una tontería Porque lo quiero hacer En realidad con este Pero bueno Para Es que la caballería De arqueros Me da muchísima pereza Pero muchísima Vamos a ver la diplomacia Porque estamos mejorando Mucho con este A lo mejor un pacto De acuerdo Comercial Perfecto A pacto de agresión Nada Este está mejorando Este está mejorando A ver Vamos a ver si Dándole un poquito De dinero Me lo acepta 580 Nada Bueno En un par de turnos De por hecho Que me lo va a aceptar Y ya limpiamos Un poquito esta zona Por lo menos Por lo menos Esta ciudad Y Esta Lo que estoy es ¿Cuántos tienen? 12 Y aquí ¿Cuánto hay? 13 14 15 16 17 18 19 Vamos a atacar con los dos Y ya está No me la voy a jugar A ver si la lío parda Y me acaba más dando un ejército entero Que no A ver No creo que pase ¿Vale? O sea si ataco solo con un ejército No creo que me gane Pero bueno No me la quiero jugar O sea confío plenamente En mis aptitudes De batalla Y además este a lo mejor Se le alía un poco Y le hace Le desgasta o algo Vale Ha fracasado Así que nada A ver Tío Siempre se me olvida Esto O sea A veces se guarda Y a veces no No tiene ningún sentido No sé por qué pasa eso Vale A ver No va a pasar nada No Tiene pinta de que va a pasar nada Así que vamos a atacar ya a esta ciudad Vale Venga vamos Vale Vale Lo dicho Vamos a poner aquí El edificio Que Me da Orden público Mira ya tengo orden público Más uno Vale Creo que es porque está mi ejército Metido aquí En yunque de baúl Vamos a ponerle la muralla Mientras tanto Que me parece Que eso es muy importante Y en principio Aquí tengo algo puesto Para el vino Sí Vale Vale Vamos a atacar ya Y vamos a llevar Este ejército A ver Vamos a llevarlo aquí Espero que Que llegue Vale Si llega Y atacamos con el otro Venga Vale Vamos a lucharla chicos Así que nos vemos En el campo de batalla Vale chicos Iniciamos despliegue Vamos a meter aquí Vale Nuestros ejércitos salen por detrás Lo vamos a poner Bueno Vamos a esperar aquí Ya está Vamos a coger también Estos dos Tres Metemos aquí A este cuatro Vamos a meter aquí A la artillería Vale Siempre me equivoco De botón Ataque cuerpo a cuerpo Quitamos esto En el dos Quitamos esto Vamos a meter aquí A nuestra caballería Que por cierto Vamos a meter esto En el grupo cinco Y esto en el grupo cuatro Quiero que vayan De dos en dos Mejor Las vamos a meter aquí Juntas Eso sí Pero vamos a esperar Que vayan de dos en dos Vale Nuestro Los arqueros aquí Esto aquí Y esto aquí Iniciamos batalla chicos A ver Creo que no llega Oh sí que llega Corsarios de arca negra Vamos a atacar a esto Que vayan para acá Vale Vamos a atacar Estos que vengan Por aquí Vale Que disparen aquí Vamos Estos que vengan aquí A ver Este que dispare aquí Nuestros generales aquí A ver Esto lo tengo ya aquí A ver Este va a atacar a este Este ataca a este Este ataca A este Ay Mierda Le da sin querer No Quería ver que era Simplemente Vale Este va a atacar A este Y este ataca A este Vale Los meto todos En el grupo Uno Todos aquí Y aquí Aquí Los metemos En el grupo Dos Quitamos Esto Y ponemos Esto Vale Estos Vamos a atacar A estos Caballería Esta Que va a ataque Ok A esto Esta Otra Que tire un puñetero hechizo De alguna vez Vamos a llevar este A por este Este tiramos aquí A ver Vamos a meter todo En el tres Que vayan A por las A por las Arqueros Este A por este Este A por este Este Vale Atención Ahora se pone difícil La cosa Vale Mi general Que venga aquí Y este Aquí también Vamos a avanzar Esto por aquí Y esto Por Aquí A ver Esto por aquí Vamos Estos Cuatro Arqueros Que vengan A disparar A esta Caballería Que es muy Pesada Estos Cuatro A estos Estos Cuatro A estos Y mi artillería No sé dónde está Tío Es que tengo Muchísimas unidades Eh Que disparen A estos A ver Mi caballería Tío Está parada Aquí Como retrasada Dónde está Mi caballería Aquí Madre mía Vamos de cara A este Y victoria Chicos Vamos a Vale Iba a decir Vamos a matar A general Pero como es Una Una Invasión Estamos atacando A su ciudad Me da igual Así que chicos Nos vemos en el mapa De campaña Vale Ya estamos aquí Chicos Vamos a Ocupar la ciudad Por supuesto Y vamos a Uh Aquí hay un tesorito Pero bueno Eso lo vamos a coger Después Vamos a ir primero A por A por esto Vamos a ver Que metemos A nuestro general Eh A ver Uh Esto es muy bueno A ver Menos 10 a todas Las tropas Madre mía Vamos a poner esto Primero Y A ver Tengo Vale Puedo mejorar Esta ciudad Pero antes de mejorar Esta ciudad Vamos a mejorar Las que hay aquí Que quiero que tengan Todas Que estén perfectas Vamos a poner aquí Esto Y esto Perfecto Vale A ver Nuestros ejércitos ¿Están tocados o no? Bueno Esto en poquito Y este Un muchito Vale Seis turnos Pues vamos a ir para allá Vamos a ir yendo con este ejército Este lo tengo en la ciudad Vale Perfecto Y vamos a ver Las relaciones diplomáticas Un pacto de una agresión Me lo sigue rechazando Vale Investigación Estoy terminando de investigar Esto Vale Que es velocidad para las águilas gigantes Y carga Bonificación de carga Vale Pues Lo dicho Vamos a ir llevando este ejército Para acá Vamos a llevarlo para acá Vale Porque hace Si aquí hay un Ah bueno Esto es un caminito No Esto no es un camino Si es un camino No Es un río Vale Pensaba que era un camino Y digo Vale Voy para allá y ya está Pero no Va a tardar tres turnos Sin llegar Madre mía Vamos a llevarlo Así y ya está Y luego lo pongo normal Vale Pues Pasamos de turno A ver Vamos a ver El orden público Está bien Está cero A cero A cero Nada Se queda como está Esto está subiendo Muchísimo A ver esto Dos Vale Pues esto está Está perfecto Así que vamos a pasar de turno Ahora sí que sí A ver si pasa Vamos a darle velocidad Que ya sé que No se guarda No entiendo por qué Este me parece Que va a ir a por esto Así que me voy a intentar Adelantar yo Vamos voy a intentar No voy a intentar Que no se me adelante A mí mejor dicho Porque quiero Quedarme con este castillo Y además después Tengo que ir a por la parte De atrás de esta montaña A la parte de atrás De esta montaña Perdón A conquistar todas las ciudades Que tienen las fuerzas oscuras Que tienen bastantes Por ahí detrás Aquí veis Tienen bastantes Uff Uff Tengo que ir de cabeza A esta Vamos a conquistar Primero esta Y vamos a ir Ya Pero ya Eh no Mi maga A ver Eh Reserva de viento De magia Vamos a meterle Meterle Área de efecto añadida Perfecto Vamos a meterle Velocidad Y le metemos aquí Velocidad también Tenemos para mejorar esto Lo mejoramos Y ya en el siguiente turno En teoría Debería llegar Uff Está muy jodido Tengo muy poca infantería En este ejército En este ya tengo bastante más Pero bueno A ver Eh Qué pasa aquí Vale Investigación Vamos a investigar esto Porque todavía no tengo esto Que es armadura Más 10 a los carros Bueno esto no me interesa Crecimiento Más 10 ingreso De los puertos Más 10% Esto sí que me interesa Más ahora mismo Que los carros Que los carros no tengo Así que Pasamos de turno Dios tengo que ir a por ¿Dónde está la ciudad? Era aquí me parece Es esta de aquí Eh Importantísimo obtener Esta ciudad Antes que nuestros compañeros Antes que nuestros Amigos O Aliados Altos elfos Si no malas hago Eh Les hago que se unan A mi facción Y ya está Como era La conferencia Y fuera Vale Eh Tenemos aquí ¿Qué es esto? ¿Para subir a nuestro general? ¿O cómo? No entiendo Eh Resuelve soltar hasta adentro El señor no se ha movido Vale coño Pero espérate Uh Que no llegamos Vale pues esto se va a quedar Esto está así Atacamos Lo vamos a dejar Eh No llega a nuestro ejército Lo vamos a dejar Eh Rodeando Porque no llega a nuestro ejército O secundario Que está aquí detrás A ver Lo movemos aquí Y podemos Construir muchas cosas Supongo ¿No? Lo daba por hecho Vamos a mejorar Mejorar A ver que ciudad Mejoramos Vamos a mejorar esta misma ¿No? Aquí No Vamos a mejorar esta Para poder construir La muralla Aquí Y no tengo Bueno si si tengo dinero Podemos mejorar esto Vamos a mejorar lo que me da ingresos Y ya está Pasamos de turno Espero que no me ataque la ciudad A mi ejército Si no voy a tener que huir Eh Bueno No Si me ataca Si me ataca en principio Bueno es que Claro me ataca Pero Están en la fortaleza ¿O no? Es que nunca me acuerdo De estas cosas Tío Siempre se me olvidan No vamos a huir Vamos a huir Joder Es que se va muy lejos Tío No te vayas tan lejos Vale A ver En teoría Si ahora Muevo este aquí Y este lo ataco Llego de sobra O debería Llegar de sobra Que lo que debas Lo que tendría que pasar A lo que pasa Hay un trecho Muy largo Joder En serio Por esta tontería No he llegado Tío Vale ya está Vale la vamos a simular Chicos Tengo mucha prisa Por hacer todo esto Y además Será bastante clara La derrota Lo ocupamos Vale Tenemos aquí Un edicto Me parece Si no me equivoco Ah que esto está solo Pues lo vamos a poner En Vale Vamos a mejorar esto Y aquí vamos a Reclutar No aquí no es Vamos a poner aquí A ver Que metemos A nuestro general Del ejército secundario Vamos a meterle Más armadura Venga Este va a reclutar aquí Vamos a pasarle A este lado Primero Y que reclute aquí Yo creo que dos Está bien Dos Y un arquero Vale Y este va a reclutar Algo No puede Vale Y a ver Que tenemos aquí Vale Más investigación Debería construir ya El archivo Que es que No me sale En ningún lado No entiendo por qué Es en la En la zona azul O sea es decir Yo voy a A ver Algún sitio Donde pueda construir Aquí Aquí no Aquí no A ver Aquí puedo construir algo No Bueno vamos a construir esto Aquí puedo construir algo azul Me tendría que salir por aquí Pero no me sale Yo creo Vale Que es en las ciudades grandes Lo que pasa es que ahora mismo No puedo reclutar nada En una ciudad grande Aquí también podría Pero tampoco puedo Vamos a meter aquí Esto Y pues nada Vamos a esperar Y vamos a pasar de turno Porque no podemos hacer ¿Qué pasa aquí? Vale Vamos a investigar esto Ya está O sea no hay otra Vale Pasamos de turno chicos Tenemos que ir de cabeza A santuario de Cain Uh Está a punto de rebelarse Madre mía Es que Es que tengo esto Y va a ser un salto Súper importante Y esta batalla Sea como sea La hago Si veo que es muy mala Solo llevo un ejército Si veo que no tiene nada Solo llevo un ejército Y si veo que es grande Pues llevo los dos Pero aún así la hago No como esta Que esta es En realidad es que no es una ciudad Es una puerta Uh Cacique ha sido destruido Tú ¿Y eso por qué? Vale Pacto de no agresión Acepta Acceso militar Acepta Y por ahora ya Vale Vamos a Uh Aquí hay un ejército Todo hecho Vamos a tener que ir primero Por ese ejército A ver Que siempre me equivoco Y vamos a meterle Esto En serio Baja tampoco Joder Vale pues A ver Es que yo creo que aquí No tiene que haber nada En realidad Esta batalla va a ser Va a ser Buena Va a ser Yo creo que va a ser Bastante guay Vale vamos a meterle aquí Muralla Y vamos a meter Esto Digo yo que poder construir Más en algún sitio A lo mejor No Aquí Vamos a meterle Vale aquí podemos meterle Infantería De toda esta Vamos a meterlo Ya está Vale Pues chicos Pasamos de turno A ver Que es lo que pasa Esos son el foso oscuro Me parece Los morados Oh mierda tío Se va a ir Oh dios Se la ha cargado A tu En serio Se la ha cargado Y tiene el ejército Más grande Que antes O sea Ha estado reclutando Hasta ahora Imagino Pero no tiene O sea Me imagino que le habrá tocado Un poco el ejército ¿No? Buscador descubierto Joder Por eso es que Tiene el ejército Más grande Que antes Vale es que me parece Que no me apoya En el ataque Vamos a dejarlo aquí Porque me parece Que no me apoya Y es por un poquito Muy pequeño Vamos a mover A hacer esto Tiene animales exóticos Lo mejoramos también Y vamos a pasar De turno Siguiente turno Chicos Batalla importante A la vista Muy importante O sea No importante No importante Sino grande Mejor dicho ¿Vale? A ver Eh ¿Quién me ofrece Tratado de paz? Vamos a negociar esto Vale Rechazamos Hostia Se ha venido Otro ejército Tú Bueno No pasa nada Está reclutando Buah Es que Va a ser una batalla Muy grande Esta Vale Vamos a ver No sé que Que es esto Pero bueno chicos Vamos a A atacar A ver Esto aquí Tengo que quitarlo En teoría Aquí debería Moverse O sea Me debería apoyar Ahí estamos Uff Batalla Muy importante Chicos Vamos a guardar Y vamos a meter Un par de torres Por aquí Unos estos Y dejamos asediando El este Chicos Tenemos más cosas Que mejorar Vamos a mejorar La ciudad Esta Vamos a mejorar Esto Y no podemos Mejorar nada más Pasamos de turno Tenemos Estamos teniendo Una economía Muy buena Vale Por cierto Tenemos Vamos a ponerle Un punto En teoría En teoría se lo he Puesto ¿No? A ver Un momentillo Rechazamos Vamos a rechazar Primero Luego le pongo Lo del objetivo Tratado de paz No No te voy a aceptar La paz A lo mejor Más adelante Me arrepiento Pero en principio Está a punto De morir Este ejército O sea Que no me tendría Que pasar Absolutamente Nada Vale Vamos a ver Vale Hemos cumplido Algo aquí No Captura y ocupa El siguiente asentamiento ¿Cuál es? Vale Vale Vamos a poner Coordinación bélica Y aquí También Por si acaso Que si Por si acaso No gano la batalla Que por lo menos Ellos puedan Que ellos vayan A atacar ¿Vale? Y bueno Me faltan todavía Un par de turnos A ver ¿Cuánto es? Bueno No tengo nada Construido todavía Continuamos Asedio ¿Sí? Vale Vamos a ir Haciendo una cosa Aquí Que va a ser Línea de visión En campaña Vamos a crear A este hombre Que por cierto Sale ya con esto ¿Vale? Y le vamos a meter Ejército Le vamos a meter Cuatro arqueros Vamos a ver Que aquí hay algo ¿Qué es esto? El señor no se ha movido Gracias O sea Lo sé Se está Se está asediando Se está ayudando a asediar Mejor dicho Vamos a mejorar esto Aquí vamos a meter Avances comerciales Y ya está Porque no puedo Hacer nada más Vale Chicos A ver En teoría En un par de turnos Cuando se me hagan Las torres de asedio Y todo eso Atacaré No creo que ¿Cuántos turnos eran? Cuatro me parece Que ponía en total Para las torres Y el ariete Creo que ponía A ver Nada Vale Uh Un ¿Dónde está? Vale Pues vamos a llevar Al hombre este Aquí ¿Dónde está? Aquí Que venga por acá Vamos a Reclutar aquí Esto A ver Un momentito Tiene más liderazgo Más velocidad Menos defensa Cuerpo a cuerpo Y más fuerza del arma Bueno Vamos a poner esto aquí Y ya Me lo llevo también aquí Para que apoye Vale Sí que no se mueve Vale Gracias Puntos de habilidad Sin asignar ¿A quién? ¿Quién es este? A ver Vale Vamos a meterle aquí Esto Vale Me queda un turno Esto lo mejoramos Aquí podemos mejorar algo Vale Aquí vamos a meter A ver A ver Pues aquí por ahora No voy a meter nada ¿Vale? Voy a dejar un segundito Que quiero ver primero una cosa No puedo mejorar nada más Vale Este es el que me parece Que viene a ayudarme ¿Vale? Pero bueno Vamos a pasar de turno El siguiente Ya llevo Este ejército Que está aquí En la puerta De fénix Creo que se llama Lo llevo aquí Para ayudar Al asedio Porque este Este no sé si se puede Me está No te voy a dar Un trato de paz Está viendo Que están viniendo Muchos ejércitos A por él A lo mejor lo que hago Es como está viniendo Aquí un ejército Por el sur Por la puerta del fénix Por el sur De la puerta del fénix Creo que se llama Puerta del fénix Vamos a poner esto Lo que vamos a hacer es Llevar este ejército Ahí O sea Este ejército no El que está creándose Ahora mismo La puerta del fénix ¿Vale? Vamos a poner esto Yo creo que es una buena opción Por el hecho de que Creo que no va a haber Bueno espérate A ver cuánto hay Santuario de que Bueno tiene bastante O sea no Vale Vamos a llevarlo aquí mejor A ver dónde puede ser Bueno le vamos aquí Y ya está El siguiente turno Vamos a ver cómo está esto A ver Vale Tengo dos torres de asedio Derechas Vamos a hacer esto Y a ver A ver A ver Vamos a utilizar Nuestra influencia Para Eh Que necesitaba yo Mejorar con Las relaciones de Nagariz Vale A ver Nagariz Nagariz Mejoramos relaciones Vale Vamos a No sé si utilizar otra vez Venga Vamos a mejorar más Perfecto Vale Vale Y vamos a A ver Esto no puedo Siempre me equivoco tío Eh Investigación No puedo investigar nada ¿Verdad? Vale Pues lo dicho chicos Vamos a pasar de Turnos Vale Puedo construir esto Lo vamos a mejorar Y ya no puedo utilizar más Aquí está A puntito A puntito De liarse Eh Pues espérate Voy a quitar esto un momento Y construir Lo del orden Público Pasamos de turno Chicos Espero que no me quiten Esta ciudad Porque si no El que me la quite Voy a tener que atacarle Tarde o temprano Voy a tener que quitarle Esa ciudad Si o si Estamos a punto De entrar al segundo ritual Me acabo de dar cuenta A ver que hacen Nuestros compañeros Vale Este Joder What the fuck ¿Qué está haciendo? Ah bueno Ha puesto un asentamiento Para no Tener desgaste A lo mejor Eh A ver A ver A ver A ver Vale Pues la llevamos aquí Vale Es que esto está en modo de Ah sí Vale Llevamos esto aquí A ver Estamos atacando la ciudad ¿Verdad? Vale Esto ya está mejor Vamos a seguir Continuando la serie Chicos Y lo siento mucho Llevamos mucho tiempo De capítulo El siguiente capítulo Empezará con esta batalla Os lo aseguro Al cien por cien Y Lo dicho Vamos a primero Antes de terminar el capítulo Mejorar las ciudades Vamos a construir aquí Esto Por el orden público Luego lo volveré a deshacer Pero quiero el orden público aquí Eh Vamos a construir aquí esto Y vamos a ver si se puede construir algo más A ver Aquí se puede construir algo Eh Aquí se puede construir algo Aquí también Que vamos a mejorar esto Y ya no puedo construir nada más Así que chicos Lo siento por la batalla Sé que queríais que la luchase ahora Pero es que llevamos mucho tiempo de capítulo Va a ser una batalla muy larga Así que no la voy a hacer ahora Como digo En el principio del capítulo siguiente Va a ser esta batalla Chicos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Cualquier cosa Dejadme en los comentarios Como estáis haciendo en los últimos comentarios Que os lo agradezco muchísimo De verdad Y lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós